Españoles, Franco ha muerto. Mis padres no eran bandidos, y a todos los que mataron a los que están en las fosas, no había bandidos ahí, había gente honesta, labradores, pero sí, los quitaron toda la casa, todo. ¡Vivo Franco! ¡Espoño! ¡Una! ¡Espoño! ¡Grande! ¡Espoño! ¡Vive! La memoria de España, la memoria histórica, la memoria colectiva, es una memoria terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre, la memoria es terrible. La memoria de España La memoria de España